... Queridos televidentes, aquí estamos una vez más con Doña Gracia Zúñiga de Villeda en la hora de la familia. Estamos en un momento del año en el cual hay muchos padres de familia cuyos hijos han empezado año escolar, en Honduras y yo creo que en el sistema privado sobre todo hay muchísimas escuelas que tienen calendario americano europeo y que han empezado la semana pasada o en estos días han empezado sus clases y por lo tanto vamos a tocar un tema que le va a interesar seguramente a los padres de familia con hijos en edad escolar. Vamos a hablar sobre los padres y las tareas de los hijos. ¿Cuál es el papel de los padres? Cuando hablo de tareas no solo es la tareita de llevar las multiplicaciones o aprenderse un poemita, sino en general lo que es el trabajo escolar, la tarea como trabajo. ¿Y cuál tiene que ser la mejor manera en la cual una familia debe establecer una relación armónica con la institución educativa donde ha puesto sus hijos? Gracias a usted, ha trabajado en educación ya un par de décadas, ha trabajado y ya está jubilada, pero realmente, dígame usted si no es cierto que la familia y la escuela tienen de alguna manera unos objetivos comunes, persiguen lo mismo. Así es, de hecho somos los padres de familia, somos los titulares del derecho de ver a educar, los que delegamos en las instituciones educativas, públicas o privadas, un aspecto de lo que es la educación de los hijos, que es la parte de adquisición de conocimientos. O sea, a la escuela van a aprender a leer, escribir, historia, ciencia, literatura, pero el tema de los valores los iniciamos en la casa y la escuela los puede reforzar. Entonces tiene que existir una colaboración y una comunicación fluida de manera que los hijos escuchen, como dicen, la misma melodía con distinto arreglo, la misma campanada, que lo que me dicen en la escuela me lo dicen en la casa, con otras palabras, de otra forma, en otras circunstancias, pero tiene que existir una armonía y esa comunicación entre familia y escuela para poder verdaderamente formar a los hijos. Ok, eso creo que es esencial, o sea, no perder de vista que al final como que la persona con la que se trabaja es la misma, solo que es hijo o hija en un ámbito y alumno o alumna en el otro ámbito. Y que tanto la familia como la escuela lo que buscan es la perfección de esa persona. O sea, que ese niño o que esa niña sean mejores personas y cada quien aporta lo que tiene que aportar. Ahora, por el hecho de ser la misma persona, es esencial, y este es el mensaje que queremos dejar a través de este programa, que haya un esfuerzo de parte de ambas entidades, digamos, de ambos entes, de la familia y de la escuela, que haya un esfuerzo porque esa relación sea armónica. Así es. Porque cuando no es armónica, terminamos perjudicando a los niños. O sea, cuando el hijo crece en un ambiente en el cual, o vive, perdón, más que crecer, en un ambiente en el cual, en la familia, la escuela le da espalda a la familia, le da la espalda a la escuela donde efectivamente es, aquí está el niño y realmente los padres aquí no se meten, no tienen absolutamente nada que ver, y la escuela como que va usted a dejar al niño, un estacionamiento de niños, y vuelve por el final del día, y el que administra la escuela lo agradece porque dice, no, los papás realmente son más bien incómodos, lo que causan son problemas, y de ahí para acá, pues soy yo el que tengo la potestad, y por lo tanto, yo desarrollo mi trabajo de espaldas a la familia. Esa es una actitud que puede asumir la institución educativa. Y luego, tenemos en el caso de la familia, que lo que hace es constantemente manifestar su insatisfacción, o criticar a la institución educativa, manifestando su desacuerdo delante de los hijos, no importa la edad que tengan, pequeños, en la primera infancia, o en la preadolescencia, o en la adolescencia, y repito, al final, pues tanto, en aquellas instituciones educativas, repito, que quieren realizar su trabajo a espaldas de la familia, como una familia que transmite una visión negativa, crítica, a los estudiantes, hijos, pues también ambos causan un daño, digamos, perjudican el desarrollo y la formación de este niño o de esta niña. Así es, porque no hay una unidad ni de objetivos ni de criterios. Cuando en la escuela, y hace poco pasaba un caso, ¿verdad?, se llama la atención a un niño por una conducta inadecuada, y después los papás vienen y dicen, ¿verdad?, no, qué barbaridad, que son mis hijos, y que yo los edujo como quiero, y que ellos sean, o sea, entonces, ahí se da una contradicción, porque la escuela está para apoyar a la familia, la escuela está para asumir un protagonismo en ausencia de los padres, pero, lógicamente, los padres tienen que tener una comunicación y como una unidad de objetivos, sobre todo en el aspecto formativo. Pero, también es cierto que, por ejemplo, en la escuela, el ordinario es que un maestro tenga al frente un grupo de 15, 20, 30 alumnos, y que trabaje con ellos para desarrollar unos contenidos en el área de aprendizaje, y no siempre da el tiempo, ni existe la posibilidad de dar una atención individualizada a los alumnos. De ahí que, también es cierto que los padres no pueden como lavarse las manos y desentenderse del proceso del aprovechamiento académico de los hijos. O sea, piense usted, cuando hemos tenido hijos en primero, en segundo grado, que se trabaja el área esencial en la educación, que es el proceso de lectoescritura, y que de ese proceso de lectoescritura depende el éxito del aprendizaje, porque si no aprenden a leer y a entender y una lectura comprensiva. Entonces, claro, ¿qué pasa? En la escuela no da la oportunidad a que el maestro pueda ir uno por uno. Debería, ¿eh? Y viendo, pero no da ordinariamente tiempo. Además, usted habla de 30, pero si vamos a veces en el sistema gubernamental, tiene a veces 40, 50 niños, lo cual es imposible. Por eso es que después los padres de familia tenemos, aparte que es un punto de conexión con los hijos, es un momento de encuentro. Eso es importante, sí. Donde ellos quieren leernos y donde nosotros también, aunque uno esté cansado, aunque uno venga de trabajar, aunque, pues, lógicamente, pues ese es el sacrificio y el amor requiere sacrificio para poder ayudarles a tener éxito en ese aspecto que es esencial para el proceso de enseñanza-aprendizaje del hijo. Igual pasa un poco en el área de matemática, donde el enseñar el razonamiento, el hacer los ejercicios, las tareas que dejan los padres de familia, tenemos que involucrarnos. Yo pienso, Doña Gracia, que una cosa que es importante que reconozca tanto la escuela como la familia son unos ámbitos de autonomía. O sea, hay unos ámbitos de autonomía. Es decir, la familia tiene una naturaleza determinada, efectivamente, Doña Gracia lo ha dicho, sobre todo la parte formativa, es trabajo de los padres, no de la escuela. La escuela puede complementar. Hay situaciones extremas donde efectivamente es un proceso casi de sustitución, ¿verdad?, en la formación, en la transmisión de valores. Y la escuela cumple un trabajo también específico, más científico, si se quiere, más técnico, más desarrollar unas competencias que tienen que ver más con el conocimiento científico de geografía, de biología, etcétera. Pero lo que pasa es que esos contenidos son nada más como el vehículo también para formar una serie de hábitos, una serie de virtudes humanas, ¿verdad?, que le van a servir al niño para la vida práctica. O sea, yo me atrevería a decir incluso que es más importante aprender, por ejemplo, a estudiar, o sea, aprender, lo que usted habla del tema, la lectura comprensiva. Si uno no desarrolla la lectura comprensiva, uno no puede aprender nada. Ni historia, ni ciencias naturales, ni filosofía, ni nada. Porque si yo no entiendo lo que leo, solo repito como perico, ¿verdad?, realmente estoy haciendo muy poca cosa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esa capacidad de razonamiento, de análisis, de sentido crítico, en sentido positivo, se desarrolla en la casa. O sea, es decir, donde a uno, en ese altar, como decía Kobi, que es la mesa, pues va uno intercambiando ideas, o en los momentos en que la familia convive y va aprendiendo a analizar la realidad, a darle la importancia que se merecen las personas, las circunstancias, las cosas, etcétera. Entonces, eso va contribuyendo para que a la hora, por ejemplo, de analizar un texto de historia, yo pueda también formarme un juicio, es decir, y a eso voy, es decir, hay una relación frecuente, una interrelación continua entre el trabajo que hace la familia y el trabajo que hace la escuela. Sí, perdón, sí, continúo. Y hay eso de también los padres de familia, yo recuerdo que había unos anuncios en televisión donde salía una mamá ayudándole, pues, orientando la tarea de los hijos, porque esto es importante, ayudar y apoyar el proceso de aprendizaje de los hijos en edad escolar, sobre todo en el nivel primario, Roger, sobre todo en el nivel privario que es donde los niños están desarrollando destrezas y habilidades. no es sustituirlos, hacerles la tarea, porque más rápido termino yo, supóngase que un niño de segundo grado que está aprendiendo a sumar, que está aprendiendo a restar y entonces necesita ayuda porque uno le tiene incluso que ejemplificar que si tengo cinco naranjas y te regalo dos, cuántas me quedan, ¿verdad? Y hasta hacerlo materialmente como para que también lo comprendan, porque eso es cuando uno quiere que un hijo también aprenda bien y uno también se va percatando de las dificultades o de las habilidades que tienen otros que son rapidísimos. Claro, claro que sí. Pero no quiere decir, mira, ¿sabes qué? Pásame el papel y copia aquí que quizá la respuesta, porque en eso lo que estoy haciendo es un daño, porque lo estoy engañando, haciendo que crea que sabe para que le pongan un cien por ciento o una carita feliz o lo que pongan, ¿verdad? En una tarea cuando yo le estoy haciendo y no es mi hijo. Entonces, en cierta forma, ¿verdad? Le estoy creando una falsa realidad que no debe ser. Y queriendo hacer un bonito hacemos un feo porque al final le terminamos haciendo daño. Vamos a una pausa, no nos cambie, regresamos en unos segundos aquí a la hora de la familia. continuamos, continuamos aquí en la hora de la familia, estamos con doña Gracia de Villeda hablando sobre los padres y las tareas de los hijos, los padres y el trabajo escolar de los hijos y antes de la pausa doña Gracia decía que era clave entender, o sea, nosotros o padres de familia entender que no podemos sustituir a los hijos en el trabajo escolar, que no podemos en concreto hacerles la tarea, por ejemplo. Bueno, de verdad, por eso usted y yo trabajamos muchos años en educación y claro, a mí siempre me causó un poco de extrañeza más que que me fuera a causar risa o me resultara algo simpático cuando uno veía, por ejemplo, recuerdo los proyectos de arte en algún momento y sobre todo si había una competencia y uno veía un trabajo de un niño que uno conocía bien y sabía más o menos cuáles eran sus habilidades, qué competencia realmente había desarrollado con un trabajo que uno sabía que no correspondía. Yo recuerdo un caso concreto y decía, guau, o sea, este proyecto no lo hizo este niño, aquí hay un arquitecto detrás, ¿verdad? Pero además el tema era cuando, primero da pena decirle a un padre de familia un poco, mire, o al niño pues es, hay que tener mucho tacto para aproximarse y decirle, mira, mi hijo, o sea, vos hiciste esto, ¿verdad? Porque no es bonito que pongan en duda lo que uno lleva, y a veces es necesario ir a los padres y decirle, mire, francamente, ese trabajo lo hizo su hijo y algunos padres se molestarán, pero, ¿cuál tiene que ser la actitud más adecuada cuando un educador se da cuenta, clara cuenta de que ahí lo que está representado no es el esfuerzo del niño, de la niña, sino de los padres? Bueno, eso, como usted dice, en las competencias, muchas veces en esas ferias de ciencias, en esas, era realmente un trabajo de los padres y, claro, pues, había que ver y los niños tal vez aprendían a explicarlo, pero el trabajo estaba totalmente hecho por ellos, entonces, de eso tampoco se trata, porque el apoyo que los hijos necesitan en el proceso de aprendizaje es como explicarles desde otro ángulo, porque tal vez una explicación que dio el maestro en la clase no la comprendieron, pues, se lo trato de explicar de otra forma, ¿verdad?, o con varios ejemplos, porque tengo el tiempo y me puedo dedicar exclusivamente a mi hijo o a mi hija, pero no pretender, ¿verdad?, que sean ellos los que vengan a trabajar, yo recuerdo, ¿verdad?, incluso cuando existía aquella clase de hogar que, que, mandaban a costureras a que les hicieran los trabajos o los de artes industriales, ¿se acuerda?, el carpintero, los carpinteros hacían los trabajos manuales, entonces, no se trata de engañar, o sea, lo que queremos es que nuestros hijos aprendan, que nuestros hijos desarrollen habilidades y destrezas y sobre todo que sean, que exista una sinceridad, porque hay papás que dicen, no, si es cierto, el, pasa en secundaria rojo con el famoso copy and paste, que hacen un trabajo de investigación, lo buscan como en el barril del, ¿cómo se llama?, el rincón del vago, hay lugares donde ya están los resúmenos del libro, de lo que quieran y luego ellos solo lo copian y lo pegan y lo presentan como de ellos, entonces uno les tiene que decir, mira, no te engañes, no te engañes, porque este no es ni tu lenguaje, ni es tu estilo de redacción, porque el maestro conoce, conoce la capacidad, las habilidades y las destrezas, porque luego hay padres de familia que llegan a reclamar, y que llegan a decir que no, que ellos lo hicieron e incluso llegan a mentir, entonces ahí es donde nos damos cuenta que los papás estamos para apoyar, estamos para ayudar, pero no estamos para simplificarles la vida, y para sustituirlos en el esfuerzo, exactamente sustituirlos en el esfuerzo. Doña Gracia, un fenómeno que se da en la actualidad, sobre todo en el sector privado, y es que los niños están llenos de actividades, es decir, hay niños que salen de la escuela y van dos veces a la semana a karate, que es una cosa muy buena, pero los otros dos días de la semana van a clase de guitarra, y el día que queda libre a pintura, uno dice, claro, hay que enriquecer la vida cultural y que el niño se mantenga ocupado, pero a mí me parece que todo tiene un límite, y de que a veces lo que tenemos son unos niños agotados, que realmente el trabajo escolar no lo hacen con las ganas que deberían, porque simple y sencillamente están, les digo, llenos de cosas, y no tienen realmente tiempo como para serenamente pensar en el trabajo escolar. roger. Ahí existe roger y yo lo he percibido, verdad, como una competencia sobre todo en madres de familia, en madres de familia que porque la amiga puso a la niña en ballet y porque la otra lo puso en clases de francés, entonces lo van llenando y uno lo primero que tiene que saber es cómo es mi hijo o cómo es mi hija para ver la capacidad que tiene, o sea, hay niños que pueden ir a karate, pueden ir a fútbol porque son hiperactivos y necesitan quemar, quemar, como dicen, energía, pero sin embargo hay otros que el trabajo escolar basta, entonces no es porque yo quisiera que fuera francés, que fuera italiano, que fuera ballet, que fuera karate, que fuera natación, que no es que es un capricho de los padres querer como meterles todo, sino que tengo que saber ser selectivo si quiero ayudar a mi hijo, si mi hijo, pues el profesor de música me dice que tiene destreza para un instrumento, pues lo pongo en unas clases, ¿verdad? O se queda extraescolarmente porque en muchas escuelas hay academias después de clases donde pueden tener pintura o pueden tener guitarra o pueden tener violín cuando tienen la habilidad porque a veces hay padres de familia que solo porque el amiguito está yendo a esta actividad va y lo pongo sin que tenga ni la destreza ni el interés ni el ánimo y entonces es forzar querer forzar lo que no es natural entonces primero que hay que ver que hay hijos que tienen capacidad y habilidad para dos tres cosas adicionales pero hay otros que con una o con solo el trabajo escolar le basta y que en eso también los padres de familia no podemos estar como forzando e insistiendo para que el hijo haga lo que verdaderamente no tiene ¿verdad? la capacidad de realizar entonces ahí también la ayuda que nosotros damos es buscando la orientación en la escuela porque en la escuela le pueden decir mire esta niña tiene una voz lindísima sería bueno ¿verdad? que la ponga en una clase de canto en la escuela de música en fin o si esta tiene habilidad para la pintura o si este es un gran deportista pues lógicamente que vamos ahí tiene que existir la comunicación con la escuela como para que la escuela también nos oriente porque lo ven trabajar en lo ordinario sobre esas destrezas y habilidades que también conviene ¿verdad? aprovechar y saber desarrollar fíjese que históricamente en la formación de los hijos ha habido como un trípode por un lado está la familia que definitivamente es la titular y la más importante luego está la escuela y luego ha estado históricamente la iglesia que yo creo que de alguna manera ese tercer elemento un poquito y la responsabilidad de los padres no del párroco este no como ponemos los medios o no ayudamos para que los hijos también participen o reciban esa influencia buena de la iglesia es decir hay niños ¿verdad? hay niñas que van a una escuela donde hay formación católica pero hay otros muchos que no o las evangélicas exactamente pero e incluso hay católicos que ponen a su hijo en una escuela que no es católica o incluso anticatólica pero bueno eso es otro tema habría que ir al catecismo pero el asunto está que tampoco participa hay catequesis en la parroquia y tampoco lo manda catequesis es decir y ahí no hay que olvidar una cosa y esa es responsabilidad de los padres no se puede hablar de una auténtica formación integral de los hijos sino si se olvida que tiene un alma eterna que tiene un alma ¿verdad? que tiene una vida sobrenatural ¿verdad? que no solo tiene inteligencia ¿verdad? sino que además tiene un alma inmortal que al final es el negocio más importante que tenemos los padres entre manos es decir o sea formar a mi hijo para la eternidad ¿verdad? y es un tema del que se habla poco a veces es decir o sea ¿qué estoy haciendo yo realmente? para que mi hijo vaya entendiendo lo que es la vida de la iglesia y efectivamente el día de mañana pues sea un católico como debe ser y que tenga sobre todo esa visión sobrenatural que es lo que da la fe la fe se va cultivando en el trato ¿verdad? ordinario que los niños van viendo en una familia cristiana en esas costumbres esas costumbres ese bendecir la mesa ese saber que el domingo pues parte integrante del domingo es ir a misa esa ese desarrollar virtudes ¿verdad? como es la solidaridad en muchas parroquias hay grupos en verdad tus manos son mis manos de ayuda y eso les desarrolla es como abrir una veta en una mina para salir del egoísmo que es otro de los objetivos del proceso educativo contrarrestar el egoísmo natural que tenemos para abrirnos a los demás para saber servir para saber ser solidarios y eso se hace desde una perspectiva donde está la fe imbuida ¿verdad? que nos muestra que tenemos que saber darnos a los demás y la fe también nos da esa habilidad de enfrentar los problemas y las dificultades totalmente claro ahí de nada sirve la matemática y la química porque verdaderamente lo que uno necesita es visión sobrenatural bien muy bien así que bueno le digo pues tomen en cuesta estas ideas era importante decir esto último pero la mayor parte del programa el interés era de que quedar en la cabeza de ustedes papás mamás esa idea es decir tenemos que procurar involucrarnos en la vida escolar de los hijos y procurar por todos los medios que hay una relación armónica entre la institución educativa y la institución familiar porque al final a ambas instituciones les interesa la misma persona que es su hijo que es su hija de nuestra parte es todo por hoy gracias por estar siempre con su hija para TV y con la hora de la familia y ya nos veremos en otro programa